Yo soy Agopa Esvilaró y le digo sí a la vida de los animales y no a la perrera. Soy Pablo Forlán y digo un sí grande a la vida y no a la perrera. Soy Alago Terucho y le digo sí a la vida y no a la perrera. Soy Pablo Forlán y le digo sí a la vida y no a la perrera.